Estamos trabajando con la sedulación, ya van más de 65 personas que se les ha sedulado. Todo ha fluido bien, desde que llegamos, bueno, hemos pasado, sí, rápido. Fue rápido, ordenado, tuvieron paciencia los que esperamos afuera que llegara el personal. Es primordial tenerlo, es recibir el voto principalmente, a cualquier parte que me pida el documento lo tengo. Y el proceso ha sido muy rápido, se ha aligerado, no hay contratiempos. Hasta el momento, gracias a Dios, rumbo al 7 de octubre. Mi negra, lleno de carbón, no quiero que piense nunca que yo soy amargo. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectos. Tenemos la escuela aquí, la cual lleva el nombre de la Escuela de Borme, no la Catalina del Garabatal, que fue fundada en el 2005, en mayo del 2005. Aproximadamente contamos con una cantidad de 175, 180 niños que comprenden la disciplina de semilla, compota, preinfantil, infantil. Bueno, todas las categorías que comprenden esta disciplina. Tomamos la iniciativa de sacar la escuela, primero para tener a estos muchachos ocupados, ahorita como está la situación, tenerlos ocupados y liberados de toda esta velocidad que ellos puedan conseguir en la calle y llevarlos por una buena disciplina que ellos les sirva para un futuro. Primero es una dedicación, una disciplina, una motivación, que es lo que se les da a ellos. Y de aprender, mira, son muchas cosas aparte del deporte, es la responsabilidad, es el compañerismo, el integrarse todos como una familia que somos, tanto atletas como representantes. Lo que nosotros esperamos de ellos es poderlos ver como unos buenos peloteros y por qué no que sean unas estrellas del béisbol. Cuando tú te metes en esta disciplina, a jugar béisbol, te olvidas de todo, te concentras ahí y no es un deporte que tú dices, no, hoy voy a hacer esto, no, porque tanto en la práctica como en el juego se te pueden desarrollar miles de cosas que tú no las tienes previstas, entonces por eso es un deporte que tú no vas a predecir qué vas a hacer hoy, qué vas a hacer mañana, sino en el momento que lo estás realizando. Están abiertas las puertas acá para todo aquel representante que quiere tener a su niño libre de la calle, aquí se les da una buena herramienta. Invitamos a todos los niños a jugar béisbol. ¡Uno, dos, tres! En el primer plan vacacional trabajamos como con 160 niños y hoy en el segundo plan vacacional estamos trabajando como con 210, exactamente, aparte de los recreadores que poco a poco le están dando esfuerzo y animo a los niños, que es un trabajo comunitario. Aquí es donde estamos ahorita en la piscina, la organización, como la piscina no es muy grande, dividimos entre la mitad de patrulla, nueve patrulla por un lado y la otra se entretienen brincando en la cama elástica, jugando con balones en la cancha, en el brinca-brinca, mientras que la otra se está bañando y ahorita hacemos la rotación. En el plan vacacional los juguetos me ha parecido muy chévere, me gusta a donde nos han llevado, las experiencias que he vivido con mis amigos me encantan, no he peleado con nadie, mis recreadores son muy buenos, están demasiado bien, de comida nos han dado. El primer día nos dieron arroz con pollo, el segundo día nos dieron espagueti con carne y molida. Hemos jugado boli-bol, guiquin-bol, fútbol y hoy vamos a ir a la piscina, ayer fuimos al bosque Macuto. Hasta ahora gracias a Dios me ha parecido muy bien, sus recreadores, el cronograma de actividades que tienen, por ejemplo como el día de hoy la piscinada, que a ellos les encanta eso, ¿verdad? Mañana con el favor de Dios en el cronograma de actividades creo que en la base aérea y el viernes Dios mediante en la escuela técnica ya industrial donde van a también a recrearlo y es el último día por este año. El plan vacacional es muy bueno, nos han sacado para el bosque Macuto y es la primera vez fuimos para el bosque Macuto y ahorita que estamos aquí. Y mañana vamos a sembrar árboles, la piscina que vamos a ir ahorita para la piscina ya mañana. ¡Suscríbete al canal!